Y estos son los beneficios de la comunicación a través de la web del municipio, de organizaciones no gubernamentales, del trabajo anterior en el caso de lo de la fundación Equidad, el trabajo del área de integración social del municipio que trabaja con los chicos, de Toma la Voz, que es un programa que ya lleva varios años para trabajar con adolescentes, pre-adolescentes, con jóvenes, desde las escuelas y después desde que egresan y poder llevar adelante programas que sean positivos. De los programas que son positivos y que es muy, muy exitoso, es el programa de qué hacer con la chatarra electrónica. Entonces toda la basura electrónica se propone puntos estratégicos del distrito donde poder acercar al municipio en esos puntos estratégicos, de modo tal que los chicos de Toma la Voz se encargan de la logística, eso lo recibe la fundación Equidad y eso después regresa todo lo que se puede recuperar hacia puntos digitales. Esto es efectivamente participación comunitaria, cuidado del medio ambiente, articulación institucional con ONGs e inclusión en este caso digital de personas de tercera edad y también de niños en instituciones. Esta gestión municipal empezó a demostrar desde hace algunos meses que puede trabajar seriamente el tema de la separación, que puede trabajar seriamente el tema de la recuperación de diferentes materiales, de hecho los números que tenemos en SEAMSE son cada vez más auspiciosos porque estamos cada vez enterrando menos cantidad de basura y esta iniciativa fantástica va en ese sentido. Sería muy bueno que tomemos conciencia de que el acceso a la área digital, reciclar la parte electrónica vieja, analógica y darle más bolilla a eso, es muy importante para mantener el medio ambiente, para la ecología, así que sí, 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 totalmente a favor. Así que realmente es un ganamos todos, además de que responde a nuestras convicciones medioambientales en el sentido de que si no esto el vecino lo estaría acercando de alguna manera cubierto, tapado, a un camión de la basura que después llega al SEAMSE y que eso podría ocurrir, que sí o no sería preclasificado o detectado, así que también responde a nuestras comisiones respecto del cuidado del medio ambiente, el planeta, las futuras generaciones.